Esco, mi felices, un bienvenido a un nuevo video de CreatiTestroutine Estamos aquí cayendo en viñedo del paraíso Estoy con el señor Isco, ¿qué pasa, Isco? ¡Madre mía! ¡Pasa, Isco! Te he dicho ¡Eh, pasa! Bueno, vamos para acá a ver si partimos alguna cabeza o te la parten y lloran 2.0 ¿Qué parte? ¿Dónde estás yendo? No sé, yo a la casa esta de aquí que hay una casa aquí bien bonita ¡Uy, que hay un señor muy poco simpático! Vamos a la grande ¡Uy, que hay dos señores muy poco simpáticos también! Y uno quiere ir directamente al cofre Ah, pues no, se va para adentro Pues te cojo el cofre ¡Hostia, Isco! Tienes como 300 personas, ¿vale? Ok Voy con el chispas Vale, uno fuera Vale, dos muertos Tranquilo, están todos muertos ¡Ah, no! ¡Queda uno! ¡Dios! ¡Qué copetazo en la boca le he dado! Vale, pues ya están todos muertos Me he cargado aquí a dos abajo con el chispas Y tú al que estás cargado ¿He visto a un señor por la ventana? Me asumo a la ventana y es la chica de ayer Jugando con las flores de mi jardín No, estaba en la... Estaba... Estaba en la nave Estaba en la nave ¿Qué te rices? ¿Tú? ¡Achenta! ¡Quita el coño! ¡Quita tú! Aquí en medio Estás tú aquí estorbando ¡Estorbas! Oye, un cofre Que lo sé yo Míralo Sabía yo que estaba bien Oye, ¿qué piensas de algún arma que haga piun piun chaca chaca? Una cuanta Porque yo no Vale, ya veo que me ha dejado aquí un auxilio, ¿no? Disparo, disparo, disparo Sí, vale, pero ¿qué quieres que les pegue con la ceja? ¿Están disparando? Sí, pero compañera ¿Cuántos tiros le tienes que meter? Voy a salir a ayudarte que te estoy viendo un poco en apuro Ah, vale, bien Aquí la peña ha tardado un 3 años en morirse Ya estoy aquí ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Aquí, aquí no hay aquí abajo Creo que es un bot Pero el que mata aquí no ¿Un bot? El que mata aquí no ¡Chispas! Allí hay otro No, esto no es un bot Intentando subir aquí arriba no hay un bot Es un jugador que parece un bot Pero no es un bot Vale Ahí hay otro, tío No te he visto, pichón Vale, bueno Pizza Hay pasos aquí, ¿eh? Ahí es que el electrocuto Vale, cuidado que por la nave hay mucha gente, ¿eh, hijo? Y yo no tengo para dejar Lo único que llevo es ¿Dónde están? ¿Dónde están, hijo? ¿Dónde están? No sé Estoy buscando Están ahí en la nave Que yo vi caer uno como si fuera un polluelo, ¿eh? Te lo digo Yo vi caer a uno ¡Eh, vale, 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 vale! ¡Eh, vale, 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 vale! ¿Qué? ¿Vale qué? Aquí adelante, aquí adelante Ahí Espérate Por ahí he visto uno ¿Muy lejos? Hostia No, mira, ahí Se están matando, ahí a la derecha Uno suelo Vamos al otro Muerto Vale Buenísima Lorenzo Sniper Lorenzo Sniper No te has movido ni del sitio Me pillo el de otra, ¿eh? Que yo he matado Bueno, sí, sí Se van a mezclar Ya A ver Necesito un fusil de asalto, Isco Y esas cosas, ¿sabes? Una USS Esto me vale Isco ¿Qué? Vamos, ¿qué? Vamos, ¿o qué? ¿O qué? Ok, ok Ok, ok Ok, Mackey ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a ver ¿Vamos por el airdrop? ¿Cómo está? ¿Cómo te gustan los drops, eh? Es como que tiene una obsesión ahí con los drops ¡Lotear! 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 ¡Eh, aquí hay uno tirado! ¿Hola? Pues si hay uno tirado significa que alguien lo ha tirado Lo sabes, ¿no? Oye Se romperá el suelo este, tío Aquí tiene un chispa ¿Un chispa? Un chispa, tiene ahí ¿Y la gente, tú? Aquí en las naves había peña O sea que... Al loro cantimploro Que te chilo el bocadillo ¡Eh! ¡Uh! Tengo esto, tengo esto y tengo esto Tú puedes, hijo Confío en ti ¿Puede? No sé dónde me ha venido el tiro La verdad Vale, tengo paso, tengo paso, tengo paso Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Es que te has alejado demasiado de mí Por tu ansia de loot Ah, veo, veo de dónde te dispara, eh Le meto presión, le meto presión ¡Joder, puta! Te disparas por la espalda Te disparas por la espalda No le veo ahora, eh Al de atrás no le veo ahora, hijo No, ya, los de atrás están muertos ¿Cómo que están muertos? ¿Y quién lo ha tirado? Yo, yo, los he tirado los dos Que estaban aquí Pero, no, digo los otros dos de aquí No, 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 no Es que aquí, que aquí hay uno Que aquí hay uno Que le he estado disparando yo Míralo No lo veo, vale, ahora sí Se ha muerto fuerte Échate una venda Que parece que te han arañado Pero el que me ha pegado Es de Franco, eh ¿De Franco? Sí Y de estos dos, ninguno, ¿no? Porque el que yo he matado ahí detrás No tenía Toma, no sé, pero El que hacía hacía de Franco Toma, toma Y te he dejado la caja de escudo Coño, porque tenía escudo y todo Y me lo ha quitado Ya, ya, ya Sí, te he visto tiritando Pues... No sé de dónde te lo habrás pegado La verdad El que yo maté ahí detrás No tenía No, ni uno de estos dos Yo creo que hacía un Franco A ver, por las naves he visto gente Yo creo que hacía un Franco Ha pillado la caja, ¿no? Eh, sí, sí ¿Te la llevo? Eh, sí O pilla el escudo que hay aquí arriba Para rellenar Hombre, ha podido ser Franco Simplemente un headshot también, eh Puede ser Pero yo creo que ha salido un disparo Nada más, eh Ahí todo fuerte Eh, el disparo detrás, eh Mía Vale, estoy pillando un cofre aquí Eh, y aquí cerca, eh Esto ya está cerca, eh Ese disparo Sí, sí, me ha salido A ver, ¿dónde está? No sé No lo veo Eh Ahora veo, en mitad de la carretera En mitad de la carretera uno Vale, lo veo, lo veo ¿Pero este es el que está disparando? No sé Ahí tu material Actíbala ¿Dónde está? No sé Vale, lo veo, lo veo, lo veo Uno fuera No te puedo creer Pero otro es para detrás, eh Hay otro, eh No te puedo creer Que le hayas dado un toque ¡Dentrá! No te puedo creer Que al tío se le haya quitado Toda la vida Para que le dé un toque Hombre, le da con la uso De todo a por culo, eh Claro Un toque Me cago en mi existencia A ver Bueno, pues vale Pues bien Pues qué quieres que te diga Yo vi gente en las naves Las casas estas no están looteadas, eh Qué agresividad Para abrir un cofre Pero vaya Que se han tenido que pirar O los hemos matado ya Ah, no, no, no Esto se han pirado Esto, eh Ya sé dónde está Hostia Soy yo Ese tío corre mucho ¡Eh! Ese tío corre mucho Estoy viendo, eh Estoy viendo, estoy viendo ¡Hostia! ¡Otra! ¡Otra vez! O no disparo Te dejo que te mate o algo Ya no disparo más Pero cómo, pero si cabrón Pero si lo he deleteado con la mierda Mira, tiene una minigun ¿La quieres? No, no, cogerla tú No, yo no la voy a coger No, últimamente no le tengo mucho gusto Yo la minigun Y aquí arriba he matado a otro, eh Ahí Que era el compañero de este Hostia, es que he caído con la lanzadera Y ese no lo he visto Al que estaba detrás de mí El caso es dejarme sin escudo todo el rato Tú llevas las cajitas esas, ¿no? Eh, sí, pero no llevo lo mismo, eh A ver, a ver si el auto tiene Estás metido todo el escudo, tío Era un drogadicto Había tres, me he echado tres Había cuatro, que lo sé yo, hombre Que lo he contado Que lo he recogido con Tommy Cariño ¿Tu cariño? Tommy Cariño La ha fabricado y tú y tú Oye, aquí hay algo para intercambiar La mierda de estas del chispa Es que no me gustan al chispa DTR, escopeta gris Pues es la minibun, coño Que no quiero Es que no me gusta Tampoco A ver Voy a quitarme esto Que me está molestando un poco la vista Ahí está Si quieres cogerla Aquí te la dejo Para ti, para siempre Veo construcción ahí Ponte la pen Esto, aquí Esto ¿El qué? Esto ¿El qué? ¿No te sale aquí? No ¿En serio? A ver, tira tu paraguas Que llevas en la espalda ¿Cómo se tira eso? Con tabulador Y arriba te pone atuendo ¿Lo ves? ¿Lo has tirado? Sí Coño, pues no lo veo Si se supone que estas piezas de atuendo No son de género ¡Eh! ¡Oh, my friend! Coño Y le dispara a alguien de... Allí ¡Oh! ¿De dónde? Allí, donde la rampa azul Me ha esquivado todas las balas ¿Dónde está? Estaba ahí, eh Lo juro, no me lo he inventado Creo que lo veo ¿No es aquello? ¿Cómo aquello? No, 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 no Se metió por aquí Para la derecha Para abajo Se ha metido por... No lo sé ¿Qué cojones? O igual, ¿no? A ver Aquí había un tío Que le he disparado Dos o tres veces Bueno Ya me está rayando un poco esto El hombre invisible ¡Míralo! Vale No salen las balas de la VP a veces Ya está muerto No salen las balas de la VP a veces Es... Amazing Aquí tiene... Escarra azul, eh Ah, tengo azul A ver, tiene... Yo que sé Escopeta azul o algo así O verde aunque sea Escopeta azul sí tengo Para el abuso No digo este señor Ah Ah, no sé Pensé que me decías Tú, vamos... El área aquí está cerrando Muy rara, ¿no? Vámonos para allá El escudo de la casa No lo recogiste, ¿verdad? Eh, no Ya que te dije Recógelo con la cajita Te metes todos los escudos Y encima no me recoges los otros A ver Está en la casa del fondo ¡Hostia, José! ¡Qué escopetazo pegado! ¡Uy! ¡Qué francazo ahora! ¡Madre mía! ¿No será este el mejor José De todos los José? ¿Encima de esa casa ¿Encima de esa casa había escudo? ¿O...? No lo sé ¿O me lo enchufé? ¡Jejeje! Es que ahora no me acuerdo Te lo enchufaste No, aquí está Estupendo Vámonos para la lanzadera Tú ¡Uy! ¡Uy! ¡A volar! ¿Dónde habrá gente? Quedan Quince nada más, ¿eh? Esta casa aparece sin lootear Vamos a ver si es eso Cierto Sí, hay cofra aquí ¿Dónde está el señor José ese Que está pegando unos escopetazos Y unos francazos Que lo alucinas tú en colores? Que los ve y no te los crees Bueno, no sé ¿Eh? ¿Por qué tengo esto? ¡Eh! ¡Vale, vale, vale! Veo gente ¡Qué susto! Bueno, aguanta Tú puedes No puedo marcártelo ¿Soy yo? Aquí arriba tiene escudo Ven, ven, ven Pilla los escudos de aquí Ven Ahí dentro Dos escudos ¿Dónde? ¡Ah, vale! ¡Vente marcado! ¡No salen las balas! ¡No salen las balas de la OVP! Está blanco ya, ¿eh? Ahora sí Cuarenta y tres Tío, te prometo que Si ponéis el vídeo a cámara lenta, gente Veréis que cuando disparan muy rápido con el OVP No salen las balas Hace la animación pero no sale la bala Es como Robarle los sentimientos a un niño Aquí dentro más escudo, hijo ¡Eh! ¡Disparo más! Y por detrás tiros, ¿eh? Tranquilo, tigre Que no pasa nada ¿Tienes balas de... De AK? Eh... Sí, te paso Porque llevo OVP pero... Y sí, yo te doy las de... No sale pero sí la gasta No sale pero sí la gasta Es algo... Espera, espera, espera Que aquí hay tirón ¡Eh, eh, eh! En la casa en la que estábamos, ¿eh? Y además todos motivados Todos... Motivation on you, Philip Bueno, hijo Buen empujón, ¿eh? Vale, uno tumbado Queda uno abajo Uno abajo No, está por abajo Creo No, está ahí arriba Uf, casi le doy ¡Eh! Cuidado, cuidado Agacha la cabeza Encima de la nave Ahí... No Si aparezco muerto me cago en todo ¡Hisco, ¿qué pasa? Soy invisible Eh, ¿hola? Yo te veo Estoy... Me está poniendo un poco tenso ese señor ¿Te has cargado los dos de ahí o no? No, uno todavía hace que la vivo, ¿eh? Ah, ¿todavía queda uno? Abajo, abajo Está subiendo, está subiendo Está subiendo, está subiendo ¡Coño! ¡Está aquí! ¡Fuera! Está subiendo Pero dime que está subiendo en mi cara Coño Por mi forma de decir Si está subiendo, está subiendo No, pero yo pensaba que decías allí Donde estaban ellos No sé, lo normal es No rusea Oh, cuidado que viene Por ahí hay un tío, ¿eh? Por detrás hay un tío Lleva cuidado Aprita el ombligo Voy a ver si este tenía algo ¡Coño! Se están... Oh, no, tío Hay un pavo con mechero allí, ¿eh? ¿Dónde? Lleva tiro 53 Muerto ¡Eh! Vale, hay otro encima Hay otro encima Cuidado Sí, 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 sí ¡Eh! ¡Eh! ¡El José ese! ¡Me lo ha quitado! Tío, y me salta la bala ¿Muerto? ¿El del mechero? ¿Dónde se ha metido? ¿El del mechero? Coño Se ha hundido la casa aquí, isco ¿Qué has hecho? Yo no sigo, ¿eh? Tío Tanto de RPG Has metido para hundir una casa ¿Dónde está? Eh, déjame es bala de la acá, porfa Eh, voy Ven, sube aquí Y te doy la de... Sube, sube Y te doy la de... La SCAR No, de SCAR tengo 800 y pico No te rayas Vale, vale Necesitaría un SCAR mejor Pero bueno Vamos a ver el tío este de aquí Madre mía, tío Que partida más... Rara Random Eh, tú Tiene que estar ahí un pavo, ¿eh? Eh, ¿tienes misiles? Eh, no Vale, mira, dónde está Mira, dónde está Le he dado, le he dado Le he dado, le he dado Uh, 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 uh Se ha caído Eh, más tiros, más tiros, más tiros Abajo Abajo, abajo Le he hecho Rompe, 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 rompe Rompe, rompe, rompe No tengo, no tengo más Rompe, 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 rompe Muerte Hola Y le llega la bala La última bala del escogido Que no me la puedo creer Es que yo esto me estaba disparando A ver ¿Qué tenemos aquí? Vale Esto me lo llevo Pues que ha un dúo, ¿eh? Esto me lo llevo Esto me lo llevo ¡Que ha un dúo! Esto no Uff Que rico, papá Que ha un dúo Que sí, hombre Que ha un dúo ¡La chanta! Que ha un dúo ¿Hay misiles ahí? Eh... No Porque yo he cogido RPG Pero solo tengo cuatro ¿Y esto? Gracias Lluvia de luz Me han caído misiles y todo Eh... ¿Has visto que hay aquí Snip erépico, no? Sí Recarga Y... Toma, 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 toma ¿Qué pasa, chipirona? Bueno Voy a echármela aquí como el que no quiera la cosa, ¿eh? Entonces no tiene... Vale, danza... ¿Cuántos misiles lleva? Cero Ah, cero Pues ven, toma, te paso Ven Te paso, aunque sea unos pocos Tengo ocho Te paso a la mitad, toma Vale, pues... No llevo más escudos Así que... Yo creo que me voy a llevar las... Granadas Eh... Voy a poner aquí una lanzadera, ¿eh? A ver dónde está Aquí, la estrada no está aquí, ¿eh? Ya, ya, pero no sé He puesto otro porque me da pereza Ahí está Ahí ¿Dónde están los que quedan? Tú, vamos para el centro del área Vamos para el centro del área Y observamos un poco No deben de estar muy lejos Así que... Nos hacemos una pequeña torre aquí O sea, lanzadera eres tú, imagino Sí, mi palerdro ¿Cómo te gusta el luz? ¿Cómo te gusta? Shh Sí, sí Pero te gusta el luz Shh ¿Por qué se pone la rampa por fuera? Pues no lo sé Pero siguen quedando los dos Creo que no sean botardos ¡Botardos! Uh Para, pa, 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 pa Para, pa, pa Mira, señores Así es como Se hace La torre del vigía Madre mía Podéis controlarlo todo Madre mía Para, pa, pa, pan Pues no los veo, visco ¡Ey! Un tirito, un tirito, un tirito Por SW ¿SW? ¿SW 200? ¿En la casa? Sí Sí, 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 sí Voy Sí, 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 sí ¿Los dos? ¿Los dos? Sí, 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 sí Los dos metidos como cucarachas en la casa, tío Le he roto la pared y han salido como cucarachas, loco Vale, voy a hacer una cosa Esto así Están los dos allí, eh Salta, coño Me voy a construir esto Para decir No, no lo tiro ¡Uh! Uno tumbado Hay que rushear, eh ¿Te está piniendo conmigo? Vale, eso es que te está piniendo conmigo RPG, RPG, mira el RPG ¡Mira el RPG! ¡Uh! ¡Oh! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! Te has cargado justo al que yo he tumbado Que lo estaba reviviendo Te lo has cargado justo Y el otro se ha quedado un toque Oye, pues... Ni tan mal esta partida, tú O sea, 27 kills Ni tan mal, eh Ni tan mal Ni tan mal Mira, Isco ha puesto paredes en esta partida, gente ¿Ha puesto paredes? ¡Eh! ¡Eh! Bueno, gente, espero que os haya molado Si es así, ya sabéis Dejad un pedazo de like, suscribiros Activa la campanita Y todo eso Preparados para el especial 50.000 Que ya lo estoy cocinando Os dejaré el canal de Isco Aquí abajo en la descripción Que os podéis pasar Que sube CSGO Y mierda varia cuando le apetece Pero no sube CD Porque no le apetece En fin, chavales Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Hasta luego! Adiós ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.